Hola que tal, mi nombre es Luis, en esta ocasión les voy a presentar una partida de ajedrez esperando que les guste, con piezas blancas juega 18 Bar Crot y con piezas negras juega Vaselín Topalov, la partida se llevó a cabo en Dubai en el año 2002, C4, E5, caballo C3, caballo F6, caballo F3, caballo C6, G3 y llegamos a una apertura inglesa variante de los 4 caballos con G3, se juega entonces D5, C por D5, caballo por D5, En esta posición, si bien es cierto que las piezas blancas han cambiado un peón lateral por uno central, ahora las piezas negras tienen centralizado a un caballo Aquí, si las blancas eliminan al caballo en D5, tras dama por D5, la dama negra quedaría centralizada Se continúa con G2, para preparar el enroque corto y para buscar en un futuro dominar la gran diagonal de casillas blancas con el alfil Se continúa entonces con caballo B6, y ahora las piezas negras con su pareja de caballos y la ayuda de un alfil Tienen perfectamente controladas prácticamente el flanco de dama y algunas casillas del centro Estos son algunos detalles que a simple vista no se ven, pero es importante mencionarlos porque esas pequeñas Pequeñas Podría decirse esas pequeñas y aparentemente insignificantes cosas hacen la gran diferencia Entonces ese tipo de detalles los debemos de tener siempre muy en cuenta Se continúa entonces con enroque corto Alfil E7, preparando también el enroque corto Se continúa con D3 D3 es para abrirle la diagonal al alfil Enroque corto A3 es para evitar al caballo o al alfil en B4 Y en esta posición existe la siguiente variante Si se juega A5 Las blancas juegan alfil E3 Torre E8 Torre C1 colocando a una torre en una columna que pronto se convertirá en una columna semiabierta Alfil G4 Y ahora vease que en esta variante hay dos jugadas Si se juega torre E1 sería una buena jugada Seguiría alfil F8 Caballo A4 Caballo por A4 Dama por A4 Alfil D7 Y Dama D3 Y aquí las blancas seguramente estarían mejor Porque esto permite un ataque sobre el peón en B7 Ahora la otra variante que existe dentro de esta línea Es que si las blancas juegan caballo A4 sería una mala jugada Esto permitiría entonces que el caballo se instale en D4 Si las blancas capturan con caballo por E5 Tras alfil por E2 Las piezas negras ganan la calidad Ahora Si capturan al caballo en D4 Tras E por D4 Este peón va a ser sumamente molesto Y en un futuro puede reforzarse con C5 Por supuesto Y esto impediría que cualquiera de los caballos Llegue a acomodarse otra vez a C3 O a C5 O incluso también obligaría al alfil A retirarse Del 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 Campo de batalla A alguna otra casilla Que la verdad serían muy pocas Como F4 O D2 Volviendo a la partida Las piezas negras jugaron alfil E6 Se continúa con B4 Véase que ahora B4 es una expansión en el flanco de dama Para buscar pelear por las casillas del flanco de dama Pero también Es con idea de alfil B2 Para buscar dominar la otra gran diagonal De casillas negras Se continúa entonces con F6 Y véase que a pesar de que el alfil en E6 está suelto No hay forma alguna de atacarlo por el momento Entonces pues no hay ningún problema En esta posición existe la siguiente variante Si las blancas juegan torre B1 Sigue A5 Y tras el cambio de peones tal vez Las piezas negras tendrían a su torre en una columna totalmente abierta Y posiblemente perderían a un peón Las piezas blancas Volviendo a la partida Las piezas blancas Se decidieron por jugar mejor alfil B2 A5 Jugada interesante B5 Y véase que ahora Tras el avance Precipitado de las piezas blancas Esto permite Caballo D4 Centralizando a una pieza Esto permite Caballo D2 Atacando a la descubierta Al peón en B7 Y en esta posición existe la variante Con una pequeña subvariante Si se juega caballo D5 Sería una mala jugada Porque esto permite Alfil por D5 Alfil por D5 E3 Atacando al caballo Y aquí el caballo se puede mover a dos casillas Si se mueve El caballo a E6 Se juega E4 Y aquí las piezas blancas ganan pieza La otra opción que se tiene es que Si se juega caballo F5 Se juega caballo por D5 Dama por D5 Y con E4 Se gana de todas maneras pieza Volviendo a la partida Las piezas negras jugaron C6 Y en esta altura de la partida Viene una advertencia La jugada recomendada en las notas A la partida Suba García Es decir Que se recomienda jugar Alfil D5 Es aquí claramente arriesgada Porque las blancas han jugado Alfil B2 En lugar de torre B1 Así después de los movimientos Caballo por D5 Caballo por D5 No hay doble ataque Y las blancas tienen Las ideas de Alfil por D4 Y dama B3 En consecuencia No hay que jugar Por esa razón Después de Dama por D5 Si hacemos E4 Con Dama por B5 Se gana otro peón Por parte de las piezas negras Y estaría peligrando El alfil de casillas negras Situado en la casilla B2 Y llegando a un final Ya simplificando todo Este peón En D3 Quedaría débil Y aquí Las piezas negras Ya llegando a un final Tendrían mayoría Lo cual les permitiría Ganar fácilmente Se continúa entonces Con B por C6 Caballo por C6 Y en esta posición Era mucho mejor jugar Torre C1 Y sigue Dama D7 Volviendo a la partida Las piezas blancas Jugaron Caballo B5 Mala jugada Esto permitió A4 Buena jugada Vease que ahora Se está buscando Un Puesto avanzado En B3 Para poder Colocar Ya sea A un caballo O a un alfil En la casilla B3 Y sea Bastante fuerte Y sobre todo Bastante Incómodo Se continúa Entonces Con torre C1 Colocando Al La torre En una columna Semiabierta Se continúa Con torre A5 Buena jugada Ahora se está Ahora se está Atacando Al caballo Caballo C3 El caballo Regresa Torre F7 Y en esta posición Era mejor jugar Dama C2 Caballo D4 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 D1 Atacando Nuevamente Al peón En B7 Sin embargo Volviendo a la partida Las piezas Blancas Jugaron F4 Mala jugada Esto permite E por F4 Torre Por F4 Y F5 Buena jugada A esta altura De la partida Encontramos Una nota Que dice Así Según John Spielman Se requiere Tres errores De Medio grado Por parte De las blancas Y dos Por parte De las negras Para conseguir Una posición Perdida Las blancas Cometen Ahora Su tercer Y fatal Error En esta posición Era mucho mejor Jugar Torre F1 Sin embargo Las piezas Blancas Juegan Rey H1 Mala jugada Esto Permite Alfil G5 Atacando A la torre Torre F1 F1 Alfil Por D2 Buena jugada Dama Por D2 Caballo C4 Buena jugada Dama C2 Caballo E3 Esto Ahorita Para empezar Le reporta La calidad Ya es Una ventaja Esto permite Seguir Con Dama D2 Caballo Por F1 Torre Por F1 H6 Para evitar A la dama H6 En Cualquiera De estas Casillas Se continúa Con Torre F4 Alfil B3 Lo dicho Ahora El Alfil Y el peón Se vuelven Una combinación Bastante fuerte Pues Se protegen Mutuamente Algo así Como cuando Hacen Lo que es La trenza Con los dos Caballos Que un caballo Se encuentra En C6 Y otro En E7 Por ejemplo O la que es Más común Que es Caballo En B7 En B7 Y el caballo En F6 Se continúa Entonces Con Dama E1 Caballo E7 Aquí Las piezas Negras Aparentemente Estarían Entregando Al peón En B7 Sigue Dama F2 Caballo D5 Atacando A la torre Dama D4 Dama D7 Caballo Por D5 Alfil Por D5 E4 Alfil C6 Dama C3 Y torre D5 Y aquí Las piezas Blancas Se rindieron Vease que Tras quitar El alfil La torre Baja A B1 Generando Una clavada Absoluta En el caso En el caso De que Se quite El alfil La captura De F Por E4 Y E3 Se vuelve Sumamente Desastroso Vease Que En el caso De Si E O F Por E4 Y D Por E4 Le estarían Abriendo La columna D A la Dama Negra Lo cual También Se vuelve Muy peligroso Y las Piezas Blancas Empiezan A verse Comprometidas Pues Por mi Parte Es todo Espero Que les Haya Gustado Por su Atención Muchas Gracias Hasta luego